Reciban con un fuerte aplauso al mejor imitador que tiene Latinoamérica. Él es Camilo Cifuete. ¿Cómo está? Este sí lo saludo bien, pero. ¿Qué más? No, eso estuvo bien. No se le burla al cagüense. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias. Las tirantas son pocoñeras, ¿no? Yo le hice un man play, güey. Y eso estuvo. ¿Quiere tabaquito? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? No, mire, revisen. Acá tenemos tabaquiris. No, yo no fútbol, güey. ¿No? Ah, entonces, ¿para qué me pregunta qué toquen? ¿Quiere marihuana? Pues le tengo marihuana. Hay dosis mínimas. La gente de la banda siempre tiene que... Usted sabe que los músicos son súper drogadictos, güey. Donde existiera, güey, se pega acá de la línea. Estaría feliz aquí. Sí, no, de todo. ¿Un McAllen? Bueno, listo, dale. Ah, chupar, sí chupa. No, eso sí. Venga, venga, venga. ¿Ese no era mío? ¿Esto de quién era? No, ese es mío. ¿Quiere mis babas? Hágale. Le suben el nivel. Hágale. No, es jodiendo. Venga pa' acá. Marica, no, venga, venga, venga. Tampoco nos vayamos hasta allá. Cheers. Uy, güey, ahí sí me jodió, güey. Cheers. Por ustedes. Eso estuvo, ñero. Por el pueblo. No, eso estuvo fatal, güey, por mi Colombia hermosa. Oiga, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo se toma el whisky? ¿Hay alguna manera? Porque yo veo que uno hace... Adelante la vaina. No, no, usted, deje que él vaya hacia usted. Ok. Este dedo es muy importante. Aquí. Este dedo es como... Este no se pone aquí debajo, no. Un rolo parolo. Un rolo parolo. Aquí, ok. En su máxima expresión. Ok. Esto es lo máximo. No, ahí se va a reventar uno. Costeño, ¿cómo diría? Costeño ya sería agarrar el vaso así. Ajá, mamá, bebé, mamá, mamá. Esto es ñero, esto es ñero, colocar el dedo debajo para sostenerlo. No, pero es que calientas de pronto un poco el whisky. Entonces, manténlo acá arriba, tampoco ensucies mucho el vaso. O sea, así. Sí, ahí y súbete este dedito. Ya. Pero lo tienes normal. Yo hay veces hago así y cuando veo que estoy con gente alrededor que no es de mi nivel, para no hacerlo sentir mal, lo meto. Pero él vuelve. Entonces trato otra vez. Pero, ¿sí me entiendes? Vea. Sí, sí, sí. Es horrible. No, ya es... El ADN. El ADN. El ADN va, sí. Aunque hoy me entregaron mi ADN y fue fatal. 70% rolo. Oiga, yo nunca preparo las entrevistas. No se nota, hermano. Sí. Mejor, no, mejor, mejor. No, esto es así. No, ni yo. Pues, marica, acá hay gente que trabaja en la oficina de mi papá que las pongo a investigar. Entonces, ellos hacen las preguntas, ellos hacen todo. Yo simplemente disfruto del invitado, dependiendo del invitado. Hoy es un muy buen invitado. Ay, hermano, gracias, honor que me hace. No, eso es tu honor que me hace. No la cague, huevón, porque nos devolvemos, huevón. Nombre completo, Camilo Ernesto. Es bien regular el Ernesto. O nombre compuesto, Camilo Ernesto, si fuentes Cortés. Sí. Del 71, ya está. Del 69. ¿De qué la cagaron? Del 69. No, donde Esperanza me diga que es del 69. Feliz, feliz, pero lejos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Oiga, se crió en Popayán. Sí, nací aquí y me crié en Popayán. ¿Y Popayán dónde es? Es en el suroccidente, departamento del Cauca. ¿Cauca? No. No, Cauca. Valle del Cauca, Cali. Ah, el del mar del Champús. Eso. A dos horas de Cali. Ah, o sea, no es ni siquiera Cali, es más sur. Más sur. Entonces, ¿usted nunca va a ir por allá? No. No, 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 no. Y me han escrito. Ya, ya me acuerdo. Y yo Popayán. ¿Qué país es? La ciudad, no, hombre. La ciudad culta, la ciudad blanca, la ciudad universitaria, procesiones de Semana Santa. ¿Procesiones? ¿No sabe qué procesiones? No, porque como ustedes son los que creen en Dios y esas huevanadas. ¿Ah, usted no cree en Dios? No, mi Dios es Álvaro Uribe. Ejito, por Dios. ¿Qué pasó? Esta canita y estos huesitos. Ay. Pero haga posición uribista, hermano. ¿Es el uribista que no haga así? Mirando a la untananza. Acá. Un mano firme, corazón grande. Eso. ¿Y cara de serio sin sonreír? ¿Lo sonriste no sonríe? No, pero yo sí. No, no. No, cuando tú estás con él, sí. Ejitos, por Dios. Ya se nos señala, ¿no? Esta canita y estos huesitos. No, con el... Con este. Es que no puedo, no puedo. No coordino. ¿Él es paisa? Sí, pero yo no coordino. Pero yo soy rolo. Es el único paisa que quiero. Pero muy se va... Ejitos, por Dios. No, esto no se puede hacer. Sí, no se puede hacer. Y Iván Duque también lo tengo. No. Pero haga la posición uribista. Sí, sí, señor. Ejitos, por Dios. Esta canita y estos huesitos. Oiga, muchachos, puta huevo. Mucho rabón con Duques. ¿Con quién? Con Duques. Con Duques. Y a Albaricoquer le digo así. Ah, bien. Albaricoquer o Albarix. ¿Es médico, humorista, imitador? ¿Y lo de médico, para qué fue? ¿O cuál fue la que usted dice, para qué fue esta? ¿Para qué imité? ¿Para qué soy un humorista o para qué fui médico? Buena pregunta, hermano. Marica, gracias. No es mía, es de la gente que investiga. Médico, sí. Médico graduado de la Universidad del Cauca. La Universidad Pública. Vea, vea, vea. Pero, ¿vió la diferencia? ¿Cuál? Sí. Perro. O sea, es que... ¿Dónde está la gente? Universidad Privada. Mañero, está haciendo... No. Pública. Tiene, chiflaron. Ahí hubo apuñalada. O sea, ve la diferencia. Orgullosamente en la Universidad Pública. Orgullosamente atracador, chis. Bueno. Yo soy así, yo no apoyo esas mierdas, güey. Yo soy súper radical, güey. Derecha, go, go, go. Nada de presupuestos. Pero en esa época, ¿tenían presupuesto? ¿Sabe que no? No, tampoco. Nunca había presupuesto en la Universidad Pública. Desde el 92. Por eso siempre hemos salido a marchar. ¿Usted también marchó? Yo marché. No. Claro. Madica, qué oso. ¿Nunca salió en una marcha? Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Estuve con este man, Fabián, de la Universidad Nacional, que estuve compartiendo con él. Hablamos, o sea, izquierda y derecha, hablando de tú a tú, impresionante. Y terminé marchando con ellos. Terminé marchando con ellos. Me sentí como libre por un momento, porque podía gritar y podía ser un gamín por primera vez. Eché piedra. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿A los policías? Esmad. 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 Los... Esmad. 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 Los antidisturbios. No, tampoco saben. No, suena más play. Esmad. Esmad. ¿Los de negro? Sí. O sea, SWAT. Sí. Ah, bueno, hubiera pesado por ahí, pero es que el esmad no. Sí, eché un par de piedras, nos echaron gases, lacrimógenos. Sí, lacrimógenos. Lacrimógenos. Sí. Y ahí corrimos todos. Y yo, ¿qué es esta mierda? Como que me sentí. O sea, estaba feliz. No, yo estaba feliz porque era una experience. Una experience. Como, weón, los ahogan y todo. Y les echaban agua de unas tanquetas, marica. Y había gente que no corría, sino se quedaba bañándose. Sí. ¿Y ustedes sentían el show de las estrellas? Sí, weón. Yo decía, tal cual. Esto, chavo, agüita pa' mi gente. ¿Usted vio el show de las estrellas? No, no, no conozco. Yo sabía si lo veo. No, ahí sí. Ñeraso. ¿Qué es? ¿Qué es el show de las estrellas? El show de las estrellas es un programa popular. Ok. Sí, por eso no lo veo. Obviamente. ¿Pero está en Netflix? No. No, si está en Netflix, lo veo, weón. ¿O en directo y no sale? No, no, qué vale. No, no sé. No, no. No creo que Jorge Barón salga en Netflix. ¿Se llama Jorge Barón? Sí. No sé, Julio. ¿Y es Barón o no es Barón? No, pues sí, pero es que no es Barón con V, sino con B labial. Con la B, la otra. La de la barriguita. Ah, y la que es... ya. Igual, pero se entendió. Sí, güey. Es un show... Ahí me sentí como Samuel Hoyos cuando puso lo de herramientas. ¿Usted vio el que se iba a lanzar al Centro Democrático? No, no lo hago quedar como culo porque él es del Centro Democrático. Estudien, vagos. Ay, no sé, Burden Mafics, weón. No, con la cabal. ¿No la traigo? No, la quiero traer, yo la amo. A ella y quiero traer también a Paloma Valencia que grite. Acá como una placera y se despedó. Y yo, esa es, esa es, te amo. Divina, güey. Ese es el lado ñero de los ulivistas. Sí, ella nos ha hecho quedar como un culo. Mi presidente, Burden. No, ya, no se la cague más, güey. Y es de mi tierra, es de Papayá. Ah, ella es de allá. Claro. Ya no me cae bien. Además es... Ojo, porque es de los Valencia, Valencia, de los Valencia de toda la vida. Y tiene un teatro y no sé qué vaina sería también allá, el Paloma Valencia. No, el teatro está... Es al lado. Es en honor, es en honor a Guillermo Valencia, que fue presidente de Colombia. Sí. Y que fue de la familia... ¿De Paloma? De Palomas. ¿Paloma es descendiente de los Valencia? De los Valencia, claro, porque es Paloma Valencia. Claro. Entonces, ahí desciende, claro. Será que no he entendido un culo, güey. Y marica, es que ser rolo hay veces es... No, hombre, ser rolo no lo sé de ustedes, ser González. No, oiga, no sea peru, güey. Oiga, es conocido por los más de 100 personajes imitados y por sus actuaciones en televisión. 100 personajes, creo que tiene más. 118. Tan divino. 117 y medio, porque hay uno que hago como un culo. Esa le sirve, se puede hacer la vera. Está bueno, está bueno. Entonces, si yo le empiezo a hablar a usted y le empiezo a entrevistar, ¿usted puede ir haciendo personajes? Háganla. ¿Digamos? Sí, sí puedo. Si yo quisiera estar con el tibio... Pero, ojo, no me va a acolchar. No, obvio. O si quieren allá también, yo no tengo problema. Sí, de una, preguntamos y todo. Si quisiera preguntarle algo al tibio, manteco... ¿Cagüeyas qué llama? Venga, no sé la monte que estamos... Cuando yo talí del llano. ¿Cómo es? Enséñeme a gritar así de dinero. ¿Cómo vendiendo mazamorra? Es mazamorra. Como una bici-choix, que es la sopita esta francesa. Eso, vendiéndola en la calle. ¡Bici-choix! Así grité yo en la marcha esta por la universidad pública. Me empezaron a echarnos de todo, huevón. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Uy, pareja, se siente uno libre. ¿Quieren uno juntar a caballo? Dale. ¿Qué va? ¿Y el baile, el baile, no? ¿Cómo bailan? ¿Cómo? No, espé... Ey, ey, me va a volver mierda esto. Es como darle a alguien pata. Eso. Es como cuando el pirogos, ¿no? Ey, me puta. Pichurria, me puta. Sí. Pero como pegándole a los chiquitos, los dos pequeños. Pegándole a los chiquitos. No, hombre. A ver, entonces... Pero todos ustedes tienen que hacer... Ya, ¿quién es loñero? Y ahora ellos nos van a ayudar a hacer el grito de... ...de la familia Cagüeyes. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ese es el llanto. Se marea uno y todo. Se ve súper marea uno. Ey, maza. Se mora. Maza, huevón. This is what. Eso. Un tartar. Ay, huevón. Eso es todo la verga. ¿Cómo supo que lo hacía así? Se le ve la cara, huevón. Esta mamá va a llegar a llorar a la casa. ¡No! ¡Mamá! Y eso, hermano, es feliz. Nunca había tocado una... No, nunca. Hasta hoy. Está justificando su sueldo con toda, huevón. Solo Rolling Stones. Sí, acá es súper pleito. Dame algo de Rolling Stones. No, la básica. No, 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 claro. ¿Te imaginas a Mick Jagger en esa? No, horrible, huevón. No. Huevón, es igualito, huevón. Lo vi, lo vi. Vi a Mick. Oiga, eh... Ah, bueno, entonces, venga, venga. Vale verga esto, huevón. No, el que estudió dice, puta, perdió otra entrevista. Petro. Hablemos con el manteco, mierazo, de izquierda, Petrosky, Katrosky, Posky, huevón. ¿Listo? Oiga, ¿cuál es su maricada con Alvarix? Buenas noches. A todo el teatro fan y mique y humana. Quiero decirle que el excandidato Petro... Él habla en tercera persona, ¿no? De él mismo. El excandidato Petro, bajo ninguna circunstancia, Hace parte de este montaje político al que le han querido embolsar. ¿No tiene una bolsa ahí para que me dé unos billetes a propósito? No. Pero siga. Por eso quiero decirle que usted será mi siguiente postulado para que me reemplace como secretario de Educación. Maricada. No, ya no. Huevón. Así debió ser con Juan Daniel Oviedo. Ah, sí. Huevón. Así. Como así queda. Germán Vargas Lleras. Germán Chis, huevón. Cuando le pegó a Ahumada. ¿Usted por qué cascó a Ahumada y Rix, huevón? A ver. Voy a decirles de una manera... ¿Cómo le hablo? A Colombia. Cuando yo fui... Fui... Porque él no habla corrido. No. Él habla así como... 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 Como Gago. Sí. ¿Como James? No, James es otra cosa. Ok. James o James lo hacemos ahora. Él habla es como pensando cada frase y no llega. Por eso no ganó. Entonces, a ver, cuando yo... Y corta las frases donde no debe ser. Cuando yo fui viceministro. Es más, siendo ministro, pude decirles que las casas de interés social que yo hice fueron más de 5 millones. ¿Qué es? Bueno, lo amo. Venga, bajemos. Bajemos y dejemos a la banda allá atrás. Que es que ellos tienen su salchichón con pan. Dos segundos, becquén. Chao. Go, go. Y vamos a ver los personajes. Que me gusta más para que ellos... ¿Y qué hago? Miren, yo ya le digo cuáles aparecen y además tenemos unas fotos muy chéveres de cada uno de ellos. Pues, marica, usted es muy basto. Él es Andy Cepeda. Pero ese es Andrés Cepeda de cuando apenas estaba empezando. Cuando apenas hacía... Me voy, me voy de... A ver, tono, tono. Me voy, me voy dejando la vida atrás. Me voy aquí al teatro ya. Con mi Juan Piz González. ¿Qué pasó, Roberto? Y obviamente, ese era el look viejo. ¿Y él cómo habla? Él dice... Caminaría... Él es bastante tímido, ¿no? Entonces hay que adquirir la postura de tímido. Hola, buenas noches. Qué alegría por estar aquí. La verdad, no me volteé porque siempre me pareciste un poquito gomelo. Y entonces cuando... A mí los gomelos no me llegan tan bien. Pero apenas sentí el cariño del público. Déjame decirte que tienes mucho talento. Y por eso te espero en la próxima edición de La Voz Tercera Edad. ¿Qué más? ¿Cómo habla Carlos Vives? Oh, aquí tenemos Celia. Cambió un poquito Carlos. Oiga, ¿cómo ha cambiado ese muchacho? Es impresionante. Pero va para allá que se las pelan. ¿Cómo se ríe Carlos? Dos segundos. ¿Cómo se ríe? Para invitar a Carlos es muy fácil porque todo el tiempo hay que estar con la risueña. Y como si tuvieras ganas de hacer chichi. Bueno, gracias, gracias, gracias a ti Juanpi. Siempre quiero agradecerle a mis taitas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y por supuesto a la gente, a la gente bonita, a la gente linda de Villano. Guacharaca. ¿No hay guacharaca? ¿No hay guacharaca? Digno, no, me tiran a la huevo. Oiga, antes de seguir con el tema de las voces. Participó en el noticiero NPI con los reencauchados. Esto fue como en el 2010, 2013. De 2010 al 2013. La segunda versión de los reencauchados, la primera, fue en los 90 y se volvió muy famoso. Casi simultáneo con el gran maestro Jaime Garzón. Jaime tenía sociedad, Jaime tenía cuac, Jaime tenía sus programas. Y NPI apoyó ese gran movimiento del humor político, de hablar, decir con humor la verdad del país. O sea, usted no tenía un culo. No. Porque Jaime tenía cuac, no sé qué, y usted... No, era el referente para todos y el máster. Y yo siempre lo quise conocer y voy a hacer una añerada. Weón, hágala fresca. Pero tengo que hacerla porque lo siento, hermano. Y los que somos oñeros hacemos lo que sentimos. Son la puta de los oñeros, weón. Por lo tanto, yo sí quiero pedir el aplauso para Jaime Garzón. Eso sí, eso, pero eso no es oñero. Go, 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 weón. Que además estuvo en este teatro, estuvo aquí. Y él estuvo acá, claro, obvio, y también con Fanny y todo. Con Fanny. Sí, marica, eso sí supe. Ahí conocí como la historia un poco, no tenía ni idea, weón. Que como no sé nada de este país. Cordialmente imitados, ¿qué es esa vaina? Ese es mi show de imitaciones con el cual hemos rodado por todo el país, por Latinoamérica, desde hace unos 18 años. Ah, es que sí, 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 sí. Usted es del 71. Yo sí, pero, Marica, ¿cuánto ya? Claro, usted ya está de salida. ¿Qué pasó? No, mejor nada. Yo tengo 28, yo tengo 28. Nunca había compartido con viejos. Y ahí hacemos una cantidad de imitaciones musicales, tratando de hacer un homenaje a los más grandes de toda la historia. Desde la música, desde boleros, música para planchar, hasta el sol de hoy, que es Daddy Yankee, Don Omar, Carlos Vives, Cepeda, en fin, pasando por los 80, los 90, los 2000. Maricate eso. ¿Usted es mejor que Julio Zavala, que también es imitador? Que lo digan ellos, no sé. Uy, eso sonó, Raúl, que lo diga el público. Pero Julito Zavala se la... Julio Zavala es el papá de nosotros, quien abrió las puertas de la imitación y le dio estatus. Porque antes de Julio Zavala... O sea, el man ya es cucho, 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 weón. Si es su papá, weón, o sea, está... Sí, no. Le va a quedar el negocio a usted, entre nada. De hecho, yo creo que ya lo estoy heredando a otros. Ok, muy bien. Y le dio la altura y el estatus a la imitación. Lleva 18 años de casado, siento mucho. 18 años de casado. ¿Y qué? Y ella tiene la oportunidad de decirle, hoy quiero tirar con Uribe, por ejemplo. Y a mí me tocaría responderle, hijita, por Dios, esta canita y estos huesitos. No. ¿Cómo lo sientes? Sí. Corazón, mano firme, corazón grande. Sí, sí. Desalojen, niños, desalojen de esta tierrita. No, mentira. Hoy quiero hacer el amor con... Ahí me mataron. Hoy quiero hacer el amor con Arjona. Entonces, yo me dice, a ver, los momentos trascendentales de la voluptuosidad del hemisferio constante de la válvula. Entonces, me toca hablarle así y hacer el amor. Entonces, los movimientos constantes. Después me dice, hey, no, yo... Quiero con Barney. Barney, yo... Ay, mi amor. Ay, qué divertido. Además, a mí no me toca sin mano porque Barney... Te quiero tocar algo. O me dice, de pronto, quiero a Homero. Y dice, pequeño diablilla, hoy. Ahora sí vamos a hacer el 69. 69. 69. El problema, hermano, Juan Piz. Yo sabía que iba a ser una putería con usted esto hoy. Juan Piz, el problema es cuando me pide al Tino Asprille. Sí, se le queda corto a usted ahí. Nada. Nada. Me le quedo... Sí, se te hago la voz, pero el resto sí. Sí. Me toca hablarle al oído. Ay, mamita. ¿Querés ver mi lagrimón? Y yo... Y yo... Y ella me dice, ah, uno a la larga se acostumbra. ¿No? Digo yo, pues... Un día me pidió a Lenita Vargas y yo, ay, no jodas. No, huevón. Se ha dado suerte. Ah, pero siguen igual. ¿Lo han imitado a usted? Uy, no. Qué pregunta. O sea, la saqué. Yo mismo me impresioné de la pregunta porque yo no llego a esos niveles de preguntas nunca, huevón, porque acá todo es súper banal. Es súper yo. ¿Súper qué? Súper yo. Ah, sí. O sea, es un muy Freud. Sí, exacto. Impresionante. Ah, no. ¿Tú vas a decir quién es Freud? No, porque estoy leyendo a Marvel. Oiga, ¿ha incluido a Pipe Bueno y a J Balvin en su show? No. Pues ellos no han incluido a usted. Tampoco. Entonces, ¿quién hizo esta mierda? Bueno, pero me estaba contando, si alguien lo ha imitado a usted. No, no, no. Que yo sepa, no, no. Que yo sepa, no, pero. Esto lo editamos. Entonces, vamos a arrancar en tres, dos, uno. Muy bien. Entonces, no lo tiene como el Tino, claro. Eso fue hace media hora, güey. Sí, pero para pegarlo, bien. Ah, bueno, bueno. No, no lo tengo como el Tino. Oiga, dice que lo más complicado de imitar es la voz hablada de un cantante. Sí, claro, porque son dos imitaciones. Una, cuando, obviamente, cuando se está cantando. Y usted no va a creer, pero, por ejemplo, Camilo Sexto tenía una voz muy aguda. ¿Saben quién es Camilo Sexto? De la plancha, la música para planchar. Entonces, el man decía, decir te quiero y decir amor no significa nada. Y cuando hablaba, dice, bueno, me siento muy contento. Cambiaba la voz de una cosa impresionante. Por ejemplo, José José, que ha pasado por muchas cosas y ahorita ya la mitad de sus cuerdas vocales están paralizadas. El pulmón no le da por el exceso de vicios y toda la cosa. Ah, gracias, pero venga para acá. No, sí, voy para allá. Espérenme, llevo. Ah, bueno, no. Usted es de los males que yo diga, eso, ¿para qué leemos las maricas que escriben los otros? Entonces, cheers. Espérenme, sirve. Ah, hombre. O sea, es serio. Yo les voy contando mientras usted sirve. Sí, sí, sí. Entonces, para imitar a José José simplemente se necesita poner la cara de cuando uno se baña cuando está calorado. Sí, entonces empieza. Esto es té. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos el mar. Y hablando, ya como no tiene cuerdas vocales y no te promete, muchas gracias por tantos años de cariño y acompañarme durante todo este tiempo. ¡Viva Colombia! Ya, así cantaría y hablaría, hermano. Cheers. Me encanta tenerlo acá sentado. Uy, no puedo creer, hermano, usted es muy ñero. ¿Qué? O sea, rico que se respete y no usa medias. No, o sea, no, yo no soy Abelardo de las Priegas, güey, o sea, no. Abelardo de las Priegas. Él no usa medias. ¿Jaime Sánchez Cristo? No, güey, pero no, esto sí es decente y es muy rolo, güey, de aguacatopsis. ¿Ah, esos son petristas? Petristas, sí, lastimosamente. Se lo cagaron. También de la policía. Usted le dice aguacate, güey, güey. No, ahora dígale empanada. Empanada, ahora toca decirle empanada. Pero a mí me gustó. Chives, güey, llevo dos horas como madre. Tratando de brindarle algo. El dedo, el dedo. El dedo. Oiga, ¿cuál es un personaje? Lo va a joder con esto. Ay, güey, a ver. Es que, marica, mis neuronas son rolas y se demoran. Todas las neuronas están... ¿Quién pregunta, güey? ¿Quién pregunta? ¿Puedo imitar al pato? Sí. Ese no le queda bien, usted lo sabe. Yo lo sé. Sí, porque me contaron que era el único con lo que lo han jodido. Pues que no ha podido imitar a ese man. No, hay muchos que yo no he podido, pero muchos. ¿Cuál es el que más le cuesta fuera al pato? ¿Hablado o cantante? El que quiera. Cantante de Marc Anthony. ¿Sí? Sí. ¿Paila? ¿Paila? No, pues no paila, está como... No, no, Marc Anthony, no, él habla. Ah, bueno. Media paila. Ok. Media paila, porque Marc Anthony es bipolar. Entonces no ha podido... No, no. ¿Y sabe por qué es bipolar? Porque el man está cantando de una manera entrañable. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo es él? ¿La compañía? ¿Sí saben canciones de...? Ellos creo que se saben todos, sueñeros. ¿Y cómo es él? Ahí, en el que estabas. Mirándote a los ojos. Ok. Vamos a ver. Sí, claro, yo te lo tengo. Bipolar, porque el man está cantando y de pronto le da por gritarle groserías a la gente. Entonces, Marc Anthony reencauchó una canción de José Luis Perales, se llama ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos. Además, él siempre canta como si estuviera llorando. Mirándote a los ojos. Juraría... Y ahí le gritan groserías a la gente. Que tienes algo nuevo. Hay que contarme. Empieza ya, mujer. No tengas miedo. Ah... 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 A petardo. Uy, no, se hace que el man la tiene clara. Oiga, ¿por qué no imita al petardo de Andrés Pastrana? Y a ver, claramente, quiero decirles que ignora a los niños y yo. Jajaja. 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 Así picaditos. Picaditos. Jajaja. Listo. Entonces... Eh, nos vamos. Eh, Andrés Pastrana. Entonces ya quedó. Listo. Eh, bueno, Jorge. Vámonos de extremos. No, bueno, bueno. No voy a poner... Algo... Algo muy chévere. No. Palo... Ahorita que estábamos hablando de Palomix. Hijitos, por Dios. Eh... Así sería Paloma Valencia, pero es que... Hombre, espérame, hombres. Eh... Ahora dice Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Jajaja. Hablado o cantado? Ah... Las dos, weón. Las dos, por favor. Y usted hace un Michael Jackson brutal también. Sí. Ey, 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 ey. Eh... Gracias, muy amables, por ustedes. Estoy feliz de poder resucitar nuevamente. Y poderles cantar con el alma y el corazón esta canción que dice así. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero esta noche vengo yo a cantarle al Teatro Fanny Mique. A todos los que han venido aquí, yo les digo miles. Gracias por venir al show, al talk show de Juan Piz González. El gobelo más ñero que ha podido parir esta tierra hermosa. Ay, por eso a ustedes que de mi corazón son mis dueñas. Pido un aplauso para el ñero de Cagüeña. Le daría un pico, huevote. Hey, hey. Bueno, ustedes están preguntando que yo, como el padre de dinero, ¿Por qué estamos haciendo esto? Hey, 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 hey. Porque según Mateo 3.1416, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 6 son 8 y 8 y 16. Cuclí por mí y por todos. Quiero decirles la frase más bonita. Hey, hey. Tú sabes, abro comillas, por eso la plata que caiga en mis manos, la gasto en mujeres bebida y bailando. Y hay otra frase más bonita que tiene Jeremías, apartamento 603, bloque 4, 36B. Es esa que dice, abro comillas. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Tú sabes. Así que, al salvo responsorial, vamos a identificar cuándo decir hey. ¿Preparados? Hey. Hey. Si te llega el recibo de valorización. Hey. Si te toca la hora pico en Transmilenio y detrás tuyo está el negro del WhatsApp. Hey. Si tú ves que te vas de vacaciones a un hotel y tu novia se roba los shampoos del baño. Hey. Tú sabes. Tarea. Tarea. La tarea es decirle a todos los amigos, amigos y enemigos, que tengan vecinos, amigos y compañeros de trabajo, a todos los del Grupo Aval, a todos los del Llano, que vengan a la 71 para ver a Juanpi González. Tú sabes. Hey. Sí. Venga, háganse acá. Usted está ya en la mierda. Ya da confianza. No, ya da confianza después de eso tan divino que acabas de decir, weón. Vamos con lo de los personajes rápido y acá los tenemos porque se los... No, acá no, no. Además lo teníamos... La gente cree que esto es eléctrico, que es un botón. Chao, chao. Go, go. La gente cree que esto es eléctrico, pero hay una persona. ¿Le pagas cuánto? Sí, mate. Se pegan de ahí. Deme trabajo. Yo listo. Chente. 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 Chente... Se me dijo picado. ¿Ah? ¿Listo? Chente. Listo. Chente. ¿Chente es quién? Vicente Fernández. No. Estos celos me hacen daño, me enloquece. Ya, hay que tener hipo y creer que tiene uno una tanga brasilera y sacarse. Sí, sí, sí. Sí. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Oiga, pero eso es celos, pero en versión Rolling Stones. Sí. No, es que es play. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Ahora sí me lo sé. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. O sea, ¿el man es del Llano o qué? ¿Quién? Como cerró. No, no, ese es del Llano mexicano. Ah, ok. Listo. Este ya lo hicimos. Sí, Carlitos ya. Siguiente. Este es el de harina pan. No. Además, ustedes se consiguieron las fotos. El hacía comercial es de harina pan. Las fotos de hace 15 años, las más pailas, las trajeron ustedes. Oiga, ese equipo de investigación. Yo no, es mi equipo. Muy pelle. Listo. Entonces, les voy a decir y los voy a echar y ya para otro programa que le invite, que tenga lo que es. Creo que esto es lo que aparece en su página de internet. No, no, no. Entonces, los que están pailas son los de su página de internet. Como entraron a otra página. Ah. A la vieja. A la vieja, claro. Ah, bueno. La que está manejando su hermano. No. Sí. Ya se perdonó. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo. Una hebra de cabello adorna mi alma. Ay, ve. Ay, ve. Mi primera canta. Noticia de mi vejez. con mucho gusto porque yo no tengo necesito porque a ver ¿qué está pasando? a todo o no ¿cómo mucho gusto? sigue yo estoy chateando acá con una hembra ya la hice pero de verdad las fotos más peyes hermano ya elenita entonces Juanga ya estuvo eche para atrás elenita esa elenita fue cuando yo recién empecé no trabaja más ese equipo uno puede decir eso a cámara dos segundos volvamos a repetirlo esas fotos tan peyes diga qué putería de fotos para cámara entonces 5, 4, 3, 2 me contabas sí que verra que eres fotos muy buenas no el equipo de de Juan Piz Live un equipo mejor que los de séptimo día sí séptimo día es que séptimo día es el programa hemos visto los domingos a las 8 de la noche si usted tiene algo que informar denunciar escríbanos al correo que aparece en pantalla lo viste suso al man sí sí el man siempre está de cuadros y no sé qué cosas papá lo conoce sí claro sí y él sabe que usted también lo sabe y qué le dice me denunció no y entonces tiene al otro al de no sé qué callado a veces del otro canal yo no del otro canal no me tiro no no lo hago sí no es dinero y trabajó en canales creo que en RCN es que se llama RCN sí sí y usted trabajó en RCN también arranqué cuando tenía rating y cuando bajó el rating usted los dejó mucho igual no 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 eso habla muy mal no no pues sí 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 lo acaba de decir no 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 mentira no RCN fue mi primera casa y aprendí a hacer lo que estoy haciendo y se les abrió entonces no no sí 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 no 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 en un programa se llamó la banda francotiradores hacíamos humor político y usted además cantaba y hacía bailes y videos y menudo invitaba por supuesto a la ex comandante Chávez Chávez Hugo Chávez pues y hacía hacía a Fidel Castro que tú sabes chico y hacía a la que apareció ahí que parecía que usted dijo que parecía que a las vives y decía Celia Cruz para hacer a Celia Cruz hay que poner cara como que todo le huele feo que acaba de pasar así como lo que usted hizo que se cagan marica al cielo una mirada larga dame un tono rollitón dame el tono al cielo una mirada larga buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa te busco perdida en el cielo el ruido de la gente me envuelve en un ver te busco volando en el tiempo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo azul pero ya no ya no este bien bueno no marica usted es lo más play que he tenido en el sofá lo más play que he tenido en el sofá después de Laura Tobón que es tema play elenita quiero contarles lo de elenita cuéntemelo elenita muchos de nosotros los ñeros usted no arrancamos a trabajar con las uñas ok yo fui manicurista que apunte tan marica oiga porque manicurista no porque fuera malo porque un manicurista es una apunte muy marica claro claro yo iba por otro lado la apunte es buena es una apunte de Transmilenio si es de Transmilenio entonces yo cogí el maquillaje de ellas y hacía lo posible por parecerme a elenita pero esta foto es la más despelucada de todas ya es increíble después conocí a elenita canté junto a ella entonces cuando me conoció la primera vez fue en el apartamento de Jorge Alfredo Vargas ah huevo el me llamó Jorge Alfredo Vargas le llamó si porque me quería en su programa en no se que en radio trabaja el mano si el trabaja en televisión también en televisión en Vox en Teletón en no se que Teletón es como el que se gana la plata de Teletón no 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 tiene negocio no 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 lo estoy cagando no pero por supuesto si si no no se yo simplemente hablo no no hable ah bueno vale entonces vale entonces me quedo callado el man me llamó y me cae muy bien me cae muy bien pero yo no lo conocía yo lo conocí pero yo sé más o menos lo que él le pudo haber dicho que me dijo pero quiero contarle lo que lo que pasó esto y la llamada y la llamada entonces Jorge Alfredo Vargas que para mí ya yo recién ingresaba a la televisión año 2001 y Jorge Alfredo me dice ¿cómo estás? lo han visto ¿no? ¿cómo estás? le está ahora Jorge Alfredo Vargas de la televisión colombiana Carajol Televisión soy el gurú de la televisión yo me inventé absolutamente todo y hago todo faro, luz y guía de la televisión en Caracol me levanto a las 4 de la mañana ordeño la finca la vaca de la finca de hoy de ahí voy maquillo a las carolinas y a Catalina en día a día hago toda la coreografía él viene el locochón soy yo es más yo sé dónde está el I con eso les digo todo yo sé dónde está el I es que es impresionante yo ¿ustedes han visto la cruz del minuto de Dios atrás? ¿sí? yo soy la cruz ¿han visto tu voz estéreo? yo soy estéreo es que es impresionante entonces yo invité a Camilo Cifuentes para que fuera a mi apartamento estaba en Lenita Vargas sentada yo le dije Camilo vengase para acá que está en Lenita Vargas yo claro por ejemplo y vengase con el mariachi clásico contemporáneo es uno de los mariachis más importantes de todas las épocas aquí en Bogotá en Santa Fe de Bogotá porque los rolos como los cuatis pronuncian el ta tiene que ser en Santa Fe Bogotá sí obvio así y me das como susurrado Bogotá ¿por qué hacen así ustedes hermano? no marica porque ustedes huevan de dónde de Bogotá huevan de Bogotá Bogotá eso sí llame usted decir Neiva no usted decir Popayán suena feo del llano llano soy de allá soy de Bogotá claro Bogotá la más altura bueno y de qué hincha Santa Fe sí también porque millonario es miñero claro ok bueno entonces me invita y estaba Lenita Vargas estaba Yamida Matt también y yo miércoles llegué a un sitio que es esta vaina muy cerca al lado de su casa ahí en el local sí ellos vienen acá al lado y entonces llega Yamida Matt estaba a cumpleaños y pues como habla Yamida que no se le entiende nada parece haciendo gárgaras con arroz de leche todo el tiempo uno le dice pero bótelo bótelo sáquelo bueno bienvenidos a CM eso así les funciona gracias y entonces dice Juan Rafael entre entre ya entre yo cantando dame dame señor de hey Rolling Stone manifiéstate eso está eh eh deme un la menor ay eres eres el cantador entonces ahí va Helenita Vargas y entro cantando yo denme más suba el tono dos son ahí va pocos lo conocen como lo conozco lo conozco yo pocos han probado esa y la marga que hay en su interior pocos adivinan que guarda soberbia en lugares de amor y así entré cantando y Helenita me miraba nomás y era como lo conozco pero pero yo no estoy caracterizado sino pues yo me miraría así como entré como Camilo y al lado ya mira y Helenita era y termino de cantar y dice vos sos el médico de Popayán que me imita ¿cierto? y yo si doña Helenita claro que si dice pero yo no hago esa jeta tan inmunda y yo yo esta mujer es mágica es mágica ha sido el más aplaudido de este show weón si los demás como que no hace Andrea Bocelli Frito Páez Frito Páez le dice usted Frito Frito Páez obvio si obvio si obvio si entonces ¿quién le me dijo? Andrea Bocelli Juan Luis Guerra vaya diciendo y hago pedacitos hijo de puta de susto que nada por ti volaré esperrá que llegaré Frito Páez Frito Páez si todas las mañanas que viví todas las tardes donde me escondí el encantamiento de la Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra no me diga que los médicos se fueron no me digan que no tienen anestesia no me digan que el alcance lo bebieron y que se lo ve coger Michael Jackson Michael Jackson ¿Balada o pop? a ver ¿Balada o pop? pop tercera ¿quieren escuchar una balada o pop? pop última oportunidad ¿quieren escuchar una balada o pop? pop pop pero primero una balada ¿Y cómo? ¿Qué le diría, por ejemplo, Michael Jackson si fuera venezolano y dice, ¡Vote por Maduro! Algo así, ¿no? Ah, bueno, Michael, que no haga esto. Espérense, para poder hacer el pasito. No, no se empiece a pelotar, huele a mierda. ¡Oye! ¡Marica! Y para su edad, eso es muy bravo, güey. Muy bravo, güey. Tiene toda la razón. Sí, no, sin joder, güey. Mucho bárbaro. ¿Quién sigue? No, usted estaba diciendo, era sin fotos. Miguel, no sé. Oye, hay uno que a usted le queda la verga, que es Julio Iglesias, güey. Julito. Bueno, Julito. Miguel Bosé y Julio. Con la paz de las montañas, te amaré, con locura y equilibrio, te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. Julio Iglesias y Julio Iglesias, a ver, hágame perfidia, por do. Me encanta y los otros se le pegan, lo que es querer plata, porque hoy dijeron, por cada canción 10 mil pesos. Ya, ya están. Sí, 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 claro, claro. No les dé el tono, porque entonces no les pago. ¿Listo? Mujer, mujer. No saben perfidia, María. Eso es Star Pilot. Sí. Básico de guitarra. Círculo de dos, círculo de dos. Eso es. Mujer, mujer. En bolero. Espere, abramos un segundo, porque creo que ellos están, creo que hay que echar no solo a la que mandó las preguntas, sino también a los de la banda. ¿Qué edad tienen? No, son centenials también. ¿Por do? Do, la menor, fa, sol. Está todo nervioso. Venga, no se emocione mucho que se me cae, eche para atrás. Eso, ahí. Do, la menor, fa, sol. Do, do, la, fa. No, esto es clase de guitarra ahora. La, 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 la. Y mueve la mano así. La, la, la. No, pero músico que se respete, todo lo hace con la cabeza. Sí. Y los que son músicos empiezan a hacer. Y hacen una disonante. Mírenlo, y el man está atrás. ¿Y cómo hace una disonante? Te ponen la cara más verga que te hacen. Acá una disonante. Mira, mira. Y el bajo parece con problemas. Así. Sí, sí. Y le quitan el bajo y le dicen, bueno, gracias por... Chao, cabrón. Chao, cabrón. Gracias por todo. Julio Iglesias. Hijo de putos. Misión de perfidia. Nos vamos a quemar en el infierno. No, pero conozco al diablo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lejos. Parche, obvio. Dale, va. ¿Se puede? Miren, Lela. Mujer, 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 si puedes tú con Dios hablar. ¿Quién es que me la hizo? Preguntale si no alguna vez, yo he dejado de adorarte. Diango. Extrañido. Y al mar, al mar, al mar, al mar, espejo de mi corazón. Las veces que me ha visto llorar. La perfidia de tu amor. Manuel Medrano. Oye, mujer, mujer, si puedes tú con Dios. Porque Manuel Medrano no canta así. El entierna en Guayabao dijo, cante así. Entonces, una de Manuel Medrano sí sabe, sí. O seguimos como, mujer, mujer. Este, quiero volar contigo. Quiero darte un tiro. Quiero pegarme un tiro. Manuel Medrano, siete de la mañana. Todos los que saben tocar guitarra los invitan. Y dicen, hermano, tengo un asado. Y uno, ah, me invitaron, pero llevé la guitarra. Y uno, ah, ya sabe. Toma sus tragos y quedan tres. El de la guitarra, el que le da trago al de la guitarra, y el que se quedó sin viajar. Ok. Entonces, el man es, quiero volar contigo. O de alto en algún lugar. Medrano, quiero volar contigo. Por las estrellas. O buscar otro camino. Y viene el momento más sublime de él, cuando se queda dormido. Entonces, le ponen el micrófono en la almohada. Este es el verdadero Manuel Medrano. Porque él le habla de eso. Entonces, que vinieron, entonces, que mi perro. Entonces, que perrito. Sí, de Sisa y todo. De tal cual. Acá estuvo y se metió una perra. Y cuando cantó fue así. Totalmente, güey. Juanes. Bien, hermano. Hermana, andaba viajando. ¿Qué anda él? ¿Qué ha pasado con este ron? Es así, ¿no? No sé, nunca te quiero. No sé, no me lo diré yo. A Dios te pido que regala al teatro a ver a Juan Fisio. Y que aplauda todo el mundo y que haga una historia de gente. Y que aplauda más fuerte porque yo no oiga ni mierda. Una chiva, parce. Una chiva, parce. Oiga, ¿cuál ha sido el mayor reto suyo como imitador? Que usted diga, marica, quiero sacar tal personaje. Uy, no. ¿Qué? A Juan Fisio Gonzalo, güey, ¿en serio? No sea perro, güey. No, no sea perro usted, güey. No, no sea perro usted, güey. No, marica, respeto. No, en serio, marica. Marica, déjela, marica. No, déjela, marica. Güey, le acabo de dar. ¿Mancala, güey? Este es el whisky más chimo de Europa, güey. No, sea marica, güey. Claro. Usted saca, ¿cuánto cuesta el chorro que le acabo de dar, güey? Ni mierda porque eso es patrocinado, güey. Bueno, es verdad. Pero esta la compré para usted, güey. De verdad, qué basto. Sí, porque los de Macalán están de viaje, güey. Me dijeron, pues, paila, no hay botellas. Y yo, pues, me importa el culo, yo compro. Y, güey. Además, ¿cuánto vale Macalán? Pues hay desde 200 hasta... No, la empresa, güey. Ah, marica, no sé. No, me la monté más, güey. Marica, no. No. Oigan, cállese. Esto es una llerada que significa lo admiro, güey. ¿No es cierto? Marica, ni mis papás hacían eso. Gracias. No, mire, mire, mire. Vamos a ver cómo lo admira el teatro. Ay, mire. Los de la universidad privada, ¿sí? Sí. No, los de la pública ni chimba, güey. Perro. Todo. Marca Antonín. Pero un personaje de verdad que a usted le costó, güey, a su sangre, pero dijo, lo tengo que sacar, güey. En su momento, Diomedes. ¿Diomedes? Sí, porque a mí no me gustaba el vallenato. ¿Y cómo se mete en el personaje? ¿Cómo se mete? Ahí hay juegos. ¿Cómo se mete en el personaje? No, pues, claro. La aspiradora Díaz. Pues, para Diomedes. Ese fue el nombre brutal para aspiradoras. No, yo la había pensado. Aspiradora Maradona. Cualquier huevona. Esa, esa imitación es fácil, la de Maradona. ¿Cómo es? Pregúntele algo a Maradona, algo. No, maricas, que no sé nada. No, diga Maradona, algo de fútbol. Algo de Pelé, güey, ¿cuál es tu? Sí, porque el man le tenía rabia a Pelé, güey. ¿Cuál es tu maricada con Pelé, güey, déjala, güey, nada? Pero, ¿tú eres el número uno o es Pelé, güey, por qué han dicho que es Pelé, güey? ¿Qué, güey, diga algo, güey, güey? Uy, qué raya entrevistar a ese marido. ¿Usted está haciendo a Maradona aquí, Maradona? No, salen a las tres de la mañana los del bófano. Y vos, tres huevonadas. ¿Cómo entrevistar a Juan Manuel Santos? Eh, coro, coro, de verdad, gracias a todos los barranos que votaron por mí. Yo sigo contento de que haya apoyado la paz de Colombia. No, se burle que el que hace la cámara es Gagix. ¿Se lo presento? Bueno, yo, primero que todo, quiero decir que ustedes son, para mí son como Popó. Como por decirles algo que, a mí me duele, me duele el pipí, el pipí izquierdo cuando le pegó, duró la pelota y, pues, a mí me gusta su mamá. Su mamadera de gallo con... Oiga, pero no me contó el personaje. ¿Cuál? Ah, Diomedes. Sí, 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 Diomedes porque no... ¿Y él lo alcanzó a ver el... Alcanzamos a cantar juntos. ¿Juntos? Sí, 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 sí. Hicimos lo que... Solo cantaron ya. Sí. Sí, sí, sí. No hubo reunión después. No, no, no. Ni antes tampoco. Ni antes, nada. Lo que nosotros los invitadores llamamos el espejo. Es la posibilidad de encontrarnos con el original y cantar juntos o hablar. Entonces, tuve el privilegio. La primera fue Lenita Vargas, luego Diomedes, luego Johnny Rivera, luego Carlos Vives, Andrés Cepeda, Diego Verdaguer de la época de La Plancha, el Tino Asprilla, William Vinasco Che. ¡Qué lindo! Sí. Y eso para uno es como la graduación, encontrarse con el original porque uno siente la vibra, la energía y ya, eso es mágico. Y no se rayan. No, no, porque... Uribe no lo ha amenazado, digamos, por... No, de hecho, he tenido también el privilegio de ir a hacer el show a todos los presidentes, curiosamente, cuando ya están saliendo de su gobierno. Entonces, el primero fue Andrés Pastrana y lo emité adelante. Le dije claramente, cuando yo encontré el país, estaba, de verdad, al borde del abismo y conmigo dieron un paso al frente. Luego siguió... Luego siguió... Yo hoy decidí que usted hiciera el show porque de verdad lo amó, y nunca se lo aceptó nadie. Gracias, guampis. Esa parte la editan, ¿no?, para que la gente de afuera no lo vea. Bueno, ¿y entonces? No, no, y pues, así como... Usted tuvo un programa donde los entrevistaba, además a ellos los tenía como en un sofá y les hacían la entrevista a usted, ya caracterizado o no, güey. Eh, no. Yo lo vi a usted, no, sí, yo lo vi a usted frente al Tino Asprilla. Ah, bueno, no, sí. Ah, ah, uy, como mierda, me asustó yo, güey. No, sí, sí, hicimos también el... ¿Qué pasó? Original y copiado. Era con el Tino, luego con... Mira, compañero, compañero, qué partido nos toca. ¡Amasa por la puta derecha! ¡No! ¡De Colombia, mi patria querida, esta noche no nos espere de la casa! Doctor Carlos Antonio Vélez Cuando era viejo No me gusta, no me gusta y no me gusta ¿Qué se viene? Esta pregunta obligada Para Nacho Vidal ¿Qué se viene? Para Nacho Vidal se viene un problema al igueputa Porque está como jodido, ¿no? Sí Hay varias actrices ¿Ah, sí? Sí, eso sí da ¿Usted por qué está tan enterado? Por Esperancita Que me dijo, yo me salvé ¿Cómo no? Sí, cómo no, moñita Se imagina Esperancita Una entrevista con tal cual Tal cual Esperanza Subió el chorizo, bajó el huevo Esperanza, ¿cómo le gusta la yuca? Dice Enterrada No, es de ese Güeputa, qué rico Así Acá lo dije Y este escritorio hacía Claro Era maravilloso, güey Oiga, desde pequeño Imitaba a sus familiares Compañeros del colegio Vecinos Autoridades locales Y demás O sea, de muy chiquito Todos los imitadores Hemos pasado por el mismo proceso ¿Los profesores no se lo aguantaban a usted? Una vez imité al rector del colegio No ¿Y cómo hablaba el rector? Él era pastuso Yo soy del colegio Champañá de Popayán De los hermanos maristas Y siempre fueron curas Hermanos pues Y hermanos religiosos Y me pedí permiso para ir al baño Y ¿No lo acompañó ningún cura? No No, no, no Pregunto porque Claro, hermano Yo te acompaño No No sea así, güey ¿Cómo decir? Pero yo que tengo que ver Si es lo que hacen No, no No todos Pero sí la mayoría Eso decían ellos Yo que tengo que ver Sí, yo que tengo marica, güey Yo por eso no da la iglesia Claro, bueno Entonces yo iba para el baño Y vi que estaba abierta La puerta de la prefectura La rectoría Y allá Él siempre nos hablaba Uno pensaba que era un fantasma No sé Una voz celestial Porque nunca lo vimos Siempre hablaba Era por el micrófono El altavoz Ah Y yo decía Pero qué bacano poder conocer Cuando veo yo El micrófono me hacía Y yo Uno en once Que se cree el superman Y me metí Y empecé a hablar Un momento de atención Por favor Se le informa A todo el alumnado Que a partir de este momento Pueden salir al recreo Y todos los profesores Van al aula máxima Y empezaron a salir Y yo Iba corriendo así Cuando siento Al prefecto de disciplina En esa época existía Subiéndose los calzoncillos Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá No Jodiendo Jodiendo Claro Estaba jodiendo Sí no Estaba jodiendo Claro Me van a matar Siento un jalonazo aquí Me cogieron Mira hermano Ese Macalanta Es chiviado No, no, no Obviamente Es un jalon Y ya Matrícula condicional Me iban a echar No me echaron Porque era del equipo De aronses Estábamos en finales Matrícula condicional Pero eso fue Pero valió la pena hermano No, marica Brutal ¿Por qué más lo han jodido De ese tipo de historias a usted? Como que le hayan pasado Así grave En la universidad Me hacía pasar por los médicos Los profesores Cogía a los compañeros De internado De último año ¿Y cuándo ha sido usted? En casa En casa Uy, buena pena Uy, hueón Como que usted iba Oiga Oiga, no sea perro Cuando usted se quiere salir De un problema Dice No me joda O alguna huevona No, no, no En casa soy yo Y aquí Aquí como ven ustedes Yo siempre oí así César Gaviria Es un gran personaje Ciertamente Es un gran personaje Claro que sí Por eso Lo más importante Es que El Partido Liberal Está vivo todavía El Partido Liberal Existe Julio Sánchez Lo ama a usted Y usted ama a Julio Julio, Jaime Y el papá Una pelea entre los tres ¿Una pelea entre los tres? ¿Qué dijo? Sí, una pelea A ver Entonces Julio Sánchez Jaime, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está? ¿Cómo está el cielo O en Bogotá? Cuando en Bogotá Son las ocho y treinta y cinco En Honolulu Son las tres y cuarenta y seis En París Son las cuatro y cincuenta y tres En Chía Me importa un culo Papá, ¿dónde está? Claro que sí, Miquito Estamos aquí En espectacular es que es Hoy Desde el teatro Fanny Pique Vayan desde cualquier lugar Del mundo Y ahora le damos paso A mi hijo Jaime Sánchez Desde Hollywood Donde está la entrega De los premios Oscar Hoy estamos En vivo y en directo Desde Hollywood Con todas las estrellas Patrocinadas por American Airlines Y tenemos En vivo y en directo Desde la alfombra roja A nuestro corresponsal Cagüeñas Hágale una toma Sonríe un segundo Y eso lo Lo editamos Haga Haga una cara No sea hijo de puta Haga, haga, haga Con el cariñoso Con el cariñoso Venga, sí Pongámoslo a brindar Alguna mierda Espere, espere Esta mierda Cuando estoy pensando en ti Mi querido Ven cagüeñas Si me cagan No, yo soy No, no sea perro No, póngala ahí No, yo sí Porque yo sí soy Ñero, papá Sí, yo lo sé Cagüeñas ¿Le van a dar qué? ¿Qué? Un atentado ¿Ya me está amenazando? No Así amenazan En este país No Es como Alguien van a matar Alguien va a morir Bueno Si algo me pasa Todo fue con mucho amor Lo único que yo me he robado La vida Es el corazón De los colombianos Me sonó serio Pero me importa un culo colombiano Voy para España Que me las pelan Un lugar donde usted No haya estado Y quisiera O sea Que todavía es como Un reto suyo Que yo tengo que llegar A tal lado Fuera de esta entrevista Porque qué llamadera Desde el año pasado Que lo dejé en visto Pero la llamadera era mía Sí, yo lo dejé en visto De verdad Lo estoy llamando Desde el año pasado Juan Pistivo Que es de su vida No me respondió hasta ahorita Dice Oiga, venga Que no me vino Entonces me vine para acá Sí, acá cayó Porque teníamos otro invitado Pero era bien regular Entonces dije No, dale, dale Pero un lugar Que usted Se haya soñado Y que no haya podido estar Y quisiera estar Muchos Muchos, muchos Y Colabora Uno En Colombia Caño Cristales En Colombia Caño Cristales No está No está ¿Sabe dónde caña Caño Cristales? No sé Cerca, ¿no? Cerca del llano Porque el llano es bello Y eso es que Tiene, no sé Colores Y no sé qué Bueno, nada Sí ¿Y pa' qué? Para decir Estuve en Caño Cristales Y tomarme una selfie Y decir Bendecido afortunado No, marica No se agarra No, igual Ya baila Ya no pudo ¿Por qué? No, porque ahorita Ya estamos metiendo Más negocio ahí Con todo el tema Pues yo Con la familia He metido Pues viene Fracking Y Petróleo Papi Ah, ok Estamos metiendo ahí Y seguramente Se va a ver afectado Tu Caño Cristales Vamos, sí No, se viene Una maquinaria Muy brava Ahí El fracking Y todo No, estamos Haciendo unos negocios Súper chéveres Súper chéveres No le importa Dañar Caño Cristales No, vale, verga Hay plata ahí Sí, no Es un proyecto Grandísimo Con gente de afuera Y están invirtiendo Mucho billete ¿Y el ecoturismo? ¿La ecocultura? ¿Qué? No vale verga Porque como son esas Es ese turismo ecológico Que no deja un peso Porque además ahorran Y se van pa' hostales No nos sirve O sea, usted está en contra De la economía naranja Sí, yo sí Lastimosamente Por lo de O sea, lo que está haciendo Ahorita Duqui Sí la estoy cagando La está cagando un poquito Sí Y no estoy de acuerdo Tampoco con Lo de los artistas Y otra esta mierda No, no, no Hay que meterle Huevón al petróleo Y ahorita el chocó La tala de árboles No Sí, sí, sí No, se viene una vaina Del putas No, no, no Si quiere meter plata Sí, hágale Marica, hay un negocio redondo Huevón Y acá en Bogotá La ciudad de Hierro Con el Kiki Challenge Que es una tala masiva De árboles Que vamos a hacer Pues la gente Estrato 6 por las noches Para que no nos jodan más Y vamos a volar todo Huevón Y va a ser cemento Cemento, cemento Transmilenio por la séptima Nada eléctrico Huevón Porque no hay plata ahí También necesitamos Oiga, estamos en alerta amarilla y naranja Sí ¿Usted no le importa eso? Me importa un culo Todo lo que me No hablemos más Porque yo ya sé que usted es de otro lado Huevón Y eso me raya un poco Oiga Nada, ha sido un placer tenerlo acá El placer ha sido mío Yo sé Siempre me dicen lo mismo Quisiera echarse así un recorrido De esos que a usted le gusta De personajes de todo O lea culillix ¿O ya qué? O lea culillix ¿Culillix? Como culillo Yo hablo así Y nosotros quitamos Como tema Pues no sé ¿Qué quieren ustedes? Culillix ¿A quién quieren oír? Culillix No, que el público No, sería el putas ¿Lo hacemos? Hágale Sin culillix Eso No termino Muy centennial No, una universal Para hacer varios Usted que estaba jodiendo Desde la entrada Grabando Proponga algo ¿Reloj? Es lo mismo ¿Reloj? ¿Cuál quieres? No, marica No hablan Dios medes Dios medes Pero ya lo hicimos Ya, ese ya estuvo Alguien que no haya hecho Luis Miguel Que está pegadísimo Un reggaetonero Un reggaetonero No sea ñero Pero todo pegado Un trapero Reggaetonero Reggaetonero Perdón, ¿qué? Luis Miguel Rafael Rafix Ramazotti Uy Esa es la que habla Con gripa Como yo Alejandro Fernández Ok Cálmense Vamos a hacer eso Con una canción Que se llama Reloj De los clásicos De mi papá Ramazotti Marica Le estoy haciendo De bailarina No, pero Con culo No, tengo No, no sea así No No, que es todo Plancheto Venga 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 Usted es la verga Vamos que me confunde No más La más a ti Mujer 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 Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Para galletas Y al mar espejo de mi corazón las veces que me ha visto y yo no la percibía de tu amor Alejandro Fernández Mujer si puedas tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Sandro